hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy cristal si omara y estás aquí en los momentos con cristal esta vez te traigo por fin el vídeo de cómo quedó mi closet después de todo el trabajo que tuve que hacer me macho que se me acababan los tornillos cuando ya estaba a punto de concretar algo pero bueno ya quedó entonces ahora vamos a verlo pues ya bajé todo lo de la ropa de cama de del closet ahí es un montón incluida ropa toda la mía que tengo que empaquetar y ya quedó vacío de las tablas y todo para falta un poquito ahorita lo voy a bajar y ya voy a desmontar todo eso para dejar completamente vacío el espacio y procederá a diseñar cómo voy a hacer este closet citó pequeño pero funcional y sobre todo que me quepa bien acomodada completamente está escucha eco 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 ahora voy a proceder a desmontar esas tablas que puse de momento para proceder a cuadrar bien mi closet tomar medidas que tengo aquí mi destornillador y pues bueno a trabajar amigos hoy tocó trabajo así que hoy dejamos el glamour para luego ya desmonté todo ya es empecé a formar lo que va a ser el closet es pequeño va a ser pequeño porque el espacio como pueden ver ahorita les voy a mostrar es pequeño pero lo voy a hacer de manera que me que me haga rendir bien 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 este espacio porque para que quepa bien todo con orden porque ya no tenía orden como lo tenía ya era demasiado entonces con lo que depuré gracias a dios y ahora lo voy a hacer más alto para que tenga yo espacio suficiente le voy a poner unos estantes entonces ahorita les voy a mostrar pero vamos bien eso sí cansada y me la voy a llevar ya ya estoy empezando a hacer el marco ya tengo aquí el marco fui a comprar madera ya hice la parte de abajo estoy empezando a atornillar y pegar el clóset lo quiero en color blanco todo lo voy a pulir y lo voy a pintar en blanco todo lo que desmonte ve que hay un montón de hoyitos todo lo voy a resonar obviamente y lo voy a pintar todo 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 lo quiero en blanco tengo ese antojo este pues espero que les guste y ahí vamos ahí vamos y nos va a quedar yo creo que el lado que va a quedar en frente del que ya les mostré va a quedar un espacio aquí en el medio aproximadamente de unos 55 60 centímetros y el espacio que dejé para el guardarropa fue de 45 centímetros y pues este lado es mucho más largo que el otro que les mostré y bueno es completamente es un cuadro está cuadrado espero que les guste y ahí vamos trabajando de a poco ya estoy presentando la parte de arriba ya hice la L que corresponde a lo que es un clóset a ver un momentito la escalera atrás tengo todo el raparillo que tengo que acomodar y no sé que no me voy a dormir pero bueno ya hice la L bien bien embarcadita ya saqué todas mis cuentas mis números todo 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 entonces no sé si le vaya yo a dejar eh gancho aquí arriba y aquí en medio para para que sea arriba blusas y en medio abajo pantalones y paldas pero y arriba estoy dejando un espacio que voy a poner cubículos para poner no sé bolsas documentos importantes que luego hacen para que tienen guardados en alto la ropa de cama ya definitivamente me la voy a llevar al otro closet que hice y a lo mejor aquí solo deje la ropa de cama inmediata de mi cama o sea nada más de lo que es en esta área un poco de ropa de cama pero ya al mínimo o sea un juego de sanas, un par de cobertorcitos o algo porque luego de repente aprieta el frío pero bueno pues así vamos yo honestamente en lo personal no me gusta el mueble eterno así le digo yo no me gusta el mueble eterno entonces yo prefiero invertir en algo temporáneo económico y temporáneo que me dure no sé 7, 8, 9 años ese es temporáneo este porque me harto me choco y entonces ya decido de repente ya quiero un cambio y cuando decido cambiar pues este pues ya prefiero entonces si me choca o algo bueno la inversión no fue tan grande este y aquí estaba pensando en poner un espejo pero no sé todavía lo estoy valorando lo estoy considerando no he descartado la idea pero todavía no sé no, no, no lo sé está muy prematuro todo pero lo que sí es un hecho es de que yo ya tengo parte de lo que es ahorita voy a asegurar ahí arriba ya presenté el tablón es este madera ay no sé cómo se llame yo solamente voy elijo la madera pido el tamaño del corte grande ya yo hago los cortes chicos este a medida por ejemplo todos los regletes porque son a medida ya los hago yo a mi gusto a mi modo pero no sé cómo se llame esto en fin la cosa es que soporta peso me va a sustentar por lo menos entre 4 a 5 años el tiempo que yo yo decida a lo mejor en 5 años me choco y lo cambio y lo pongo de otra manera o lo pulo y lo pongo en color oscuro no lo sé ya eso ya es cuestión de de ideas personales mías no me gusta el mueble eterno pero eso ya soy yo es bien difícil grabar y trabajar es súper súper difícil porque estamos calentando y la madera se me cayó entonces voy a empezar pero esta cochina madera no me vuelve a jugar rudo la voy a pegar primero y la voy a fijar acá la voy a presentar acá bien pierna con 2 tornillos de pulgada y media y después la voy a atornillar arriba porque yo necesito que tenga soporte de peso bien amiguitos pues miren ya hice todo esto todavía le falta mucho porque como es madera hay que pintar en pintura base ahora ahora sí así se llama y ya le di le estoy dando la primer mano la pintura base sella poros y deja bien preparada la madera para que cuando se aplique el esmalte quede liso y parejo y bonito pero sí me está llevando me estoy llevando una intoxicada que casi estoy muriendo ya por eso no lo hago a ratos lo hago a ratos porque sí está bien bien pesado aquí en esta parte va a ir el tubo digamos que de aquí a allá y esto todavía lo tengo en en madera todavía lo tengo que pulir y poner los tubos ya sellé como pueden ver todos los agujeros que había y pues bueno este es mi avance seguimos así es como quedó finalmente el closet les dije que iba a ser cubículos ahí están ya tengo acomodada ropa solo dejé pantalones de mezcla ya doblados acá ropa así como de suéteres ligeros suéteres arriba shorts los vestidos dejé solamente de todos los que tenía dejé como 130 140 vestidos de este lado puse las blusas arriba aquí tengo un gancho con cintos porque a mí me encantan los cintos en la parte de acá abajo dejé pantalones y faldas así así quedó acá está la madera que yo pegado al principio y el espacio quiero ponerle un espejo ahí al fondo pero bueno no lo he hecho en la parte de acá bueno hasta arriba dejé lo que les dije un edredón fuego de sábanas rápidas y en la parte de los cubículos que hice dejé carteras todas las básicas las que me gustan deseché bastantitas acá tengo más arriba igual bolsas este tengo pues no muchas pero las que tengo me gustan bastante en especial me gusta mucho esta se los voy a mostrar porque es una cosa tan bonita tan bonita miren es de un jícaro pintada a mano y estamos muy 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 creativa muy bonita y bueno pues así así tengo así puse las cosas pues eso es todo espero que les guste el video y ya saben si les gustó el video suscríbanse a mi canal denme manita arriba y activen la campanilla de notificación para que youtube les avise cuando cuando subo un video y pues bueno espero que que les guste adiós そう por favor nos vemos